Million Dollar Cinema Studio ¡Oh! Rafael Te perdiste de un paseo fantástico Lo siento Claudia, te he dicho que no vuelvas a montar ese animal Me da pena verlo siempre tan solo en la cuadra Además, conmigo es muy dócil Dócil, semejante ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Dómalo! ¡Ven! ¡Pedro! ¡Llévate a este maldito animal de aquí! ¡Oh, viento! No pasó nada, vengan Vamos a refrescarnos en la alberca Ya saben dónde cambiarse de ropa Gracias ¿Qué cara de niña fresa tienes? ¿Quién te lo creyera? Estamos al parejo Tú pareces inteligente ¿No vas a nadar? No ¿Por qué? El agua está muy rica El agua está muy rica ¿No vas a nadar? No 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 ¡Vamos! ¿Preocupado? ¿Mm? No. Los domingos borro los negocios de mi mente. Mañana tienes un día muy pesado. Debes resolver muchas cosas. Cede tu entrevista con López Alcántara. Es un tipo difícil. Yo te aconsejaría. ¡Caramba! Pareces más enamorado de tu mujer que nunca. Así es. ¿Te molesta? No, hombre. Al contrario. Te comprendo y te admiro. Porque tu mujer te adora. Discúlpeme, Federico. Andrés, acompáñame a prepararme un martini dulce, ¿quieres? Ya sabes que detesto los secos. Así la verás siempre. Dulce, dulce, dulce. Como mi suegro es dueño de un ingenio azucarero. Pues mi suegro debe haberte alimentado con fideos por lo desnutrido que estás. Oye, gracias. Bueno, vamos. Con permiso, Federico. Pensé que no vendrían. Señor Orbañanos. Dejar de venir un domingo a tu casa jamás. Ya casi es un rito. Pero montar a caballo y nadar es demasiado. Recuerda que ya no tenemos 20 años. Por cierto, me han dicho que tú ya no montas. No es verdad. Lo que pasa es que me he vuelto romántico. Ahora monto de noche, sobre todo cuando hay luna. Así descanso. Han llegado muy tarde, pero el agua está riquísima. ¿No se animan? No, gracias. Entonces pasen a tomar una copa. Están en su casa. Eso sí, gracias. Oh, como se aman. Digo, en público. Será lo mismo en la intimidad. ¿Curiosa o perversa? Ninguna de las dos cosas. Bien sabes que estudio psicología y ciencias de la comunicación. Y te gustaría comunicarte un poco más con él. ¿Y por qué no? Una experiencia siempre enriquece el alma. Eres adorado. Anda. Ve a lucir tu radiante personalidad que impresionan más que tus frases amables. Víctor es agradable, ¿verdad? ¿Quién? Víctor. Ah, sí. Sí, pero muy trivial. Nunca me han gustado los hombres vacíos. Por eso me enamoré de ti. Eres tan diferente a todos. ¡Hey! No cuenten plata delante de los pobres. Eres la envidia de todas tus amigas solteras que venimos a esta casa. Me prestas a tu marido, quiero conversar con él. Me encanta. Tómalo todo el tiempo que quieras. Tan segura estás. Plena. Ven. Te voy a mostrar lo que me gusta de tu finca. ¡Anímate, Claudia! ¡Está muy buena el agua! ¡Guau! ¡Qué rica está! No me canso de admirar tu casa. Cada vista, cada ángulo, está perfectamente pensado. Y profundamente sentido. ¿Cómo tu amor por Claudia? Exactamente. Todo se complementa aquí. La naturaleza y la arquitectura hacen una unión perfecta. Así debe ser. Como en el amor. Tienes el sentimiento como naturaleza. Pero para que dure, hay que construirlo arquitectónicamente. Oh, muy bien expresado. Bella arquitectura la da Claudia. Y bello tu sentimiento. Gracias. Como la amas. Pero es peligroso amarla tanto. ¿Por qué? Porque contagias ese amor. ¿Sabes lo que me gusta de ti? Tu misterio. No tengo ningún misterio. ¿Sí? Para amar tanto, se necesita un misterio. Y algún día lo voy a descifrar. ¿Vamos? ¿Vamos? Así que, ¿sigues enamorada de tu marido? ¿Te parece absurdo? No. Pero una belleza como tú, no debería pertenecer a un solo hombre. Bueno, dado tu narcisismo, te has de creer muy guapo. Y siguiendo tu lógica, tampoco puedes pertenecer a una sola mujer. Yo soy muy posesiva. Me gustan las pertenencias como él. Cada día luce más bella, Claudia. ¿Y qué forma de asediarla a Víctor? ¿No se dará cuenta Federico? No sé. Federico está muy extraño desde hace mucho tiempo. A veces me da la impresión de que le agrada mucho que su mujer guste. Sí, pero estoy seguro que no eres muy feliz con él. ¿Y a qué se debe esa seguridad? A que siento que... que te atraigo. Tu vanidad ya es insufrible. Los únicos que me atraen son los hombres inteligentes. Y tu mentalidad no está muy por encima de Dorado. ¿Te fijaste? Claudia no se ha separado un minuto de Víctor. Federico no debería dejarla tan cerca de hombres tan atractivos. Pues parece no importarle. Se debe sentir muy moderno. Gracias. Nos divertimos mucho. Buenas noches. Muy amable, Claudia. Gracias. Hasta mañana, Federico. Señora, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Nos vemos, Federico. Adiós, Claudia. Que sigas tan guapa, tan feliz y tan enamorada de tu marido. Sube, ahora te alcanzo. ¿A qué hora me necesitas mañana? Mañana no tengo ninguna comida, ningún cóctel, ningún compromiso social. No te necesito. Soy jefe de relaciones públicas, no metra de hotel. ¿En qué concepto me tienes? Víctor, eres un encanto. Y en eso me sirves. Yo utilizo a cada empleado según sus posibilidades. Anda, anda. Descansa mañana. Hoy te has fatigado mucho. Hasta mañana. Pasado mañana, ¿no? Ah, sí. Pasado mañana. Pasado mañana. Sí. Estoy muerta. Me cansa tanta gente. Son nuestros amigos y debemos atenderlos. A veces exageras. Me da la impresión de que inventas cualquier pretexto para llenar la casa de gente. No comprendes el motivo. Bueno, la verdad lo presiento. Lo hago por ti. Eres encantador. Me has hecho muy feliz esta noche. Y tú a mí, mi vida. Lo que pasa es que no me gusta dejarte sola. A tu lado jamás me he sentido sola. A tu lado jamás me he sentido sola. Gracias. Sobre todo con Víctor. Como siempre. Otra vez, gracias. También con los demás. Muy amable. Pero ¿por qué lo dices en ese tono de molestia? No tengo por qué molestarme. Eres muy hermosa. Pero no soy el único que tiene ojos para verte. Federico, por favor. No vamos a empezar a discutir ahora. ¿Es hora de dormir? ¿Te molesta que te vea así? ¿No es cierto? ¿Por qué había de molestarme? ¿Soy tu mujer? Sí, te molesta. Te molesta cuando lo hago yo. Pero no cuando te mira Víctor. Pero no me di cuenta. Te diste cuenta perfectamente. Pero eso no importa. Lo importante es cómo lo mirabas tú a él. Federico. Sí, lo mirabas. Cuando nadaba, cuando sonreía, cuando atendía a los demás. Te vi. No sigas, por favor. No merezco ese reproche. No te reprocho nada. Tienes el derecho de mirar a todos los hombres que quieras. ¿Por qué te torturas tanto, Federico? Bien sabes por qué. Pero también me torturas a mí. Y haces de nuestras vidas un infierno. Tú elegiste este infierno. Al decidir que siguiéramos juntos, te propuse la separación y... y no aceptaste. Porque te amo intensamente. ¿De qué me sirve tu amor? Tu amor tan limpio, inmaculado. De algo te ha de servir, puesto que me quieres. Sí, te quiero. Te quiero hasta el delirio, hasta la locura. Pero, te vas de este amor. Este espantoso amor. Debería tener el valor de suicidarme o... o de matarte. Háselo. 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 ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. ¿Orbañanos y asociados a sus órdenes? Un momento, por favor. ¿Gerencia General? Enseguida lo comunico con la señora Bernal. El licenciado Montesino, señora. Pásamelo, por favor. Buenos días, licenciado. Imposible. No, el licenciado Urbañanos tiene una comida a las dos de la tarde. ¿Podría ser mañana? Bueno, no sé si don Federico tenga algún otro compromiso. Yo le vuelvo a llamar. Es que no ha llegado todavía, licenciado. De nada. Habla la señora Bernal. En cuanto llegue lo comunico, arquitecto. Por nada. Andrea, buenos días. Venga, por favor. Enseguida, señor. ¿Algún recado urgente? Llamaron de la consolidada. Me pareció que era importante. Después me comunica. ¿Algo más? El licenciado Montesinos quiere comer mañana con usted. Mañana no tiene compromiso. Está bien. Tranquilo, Dorado. Ya te sentirás mejor. Buenos días. Buenos días, Pedro. Con azúcar no se va a curar. Señora, no aguanto que maltraten así a este pobre animal. Así es que dejo el empleo. Pedro sabe que lo necesitamos. Solo por usted me voy a quedar. Hasta que le consiga a otro caballerango de fiar. ¿Qué pasó con el ingeniero López Alcántara? Canceló la cita. Ha tenido dificultades con los contratistas. ¿Cómo? Llámelo y dígale que voy inmediatamente a la construcción. Que me espere sin excusas ni pretextos. Sí, señor. Sí, cariño. Tuve que levantarme muy temprano y no quise despertarte. ¿Dormiste bien? Sí, muy bien. Tengo muchos problemas. Seguramente llegaré muy tarde. No me esperes. Como tú quieras. Solo que procura no trabajar demasiado. Perdone, señora. Ya está listo el desayuno. No tengo deseos, gracias. Tráeme un jugo de naranja, por favor. No, ingeniero. Sus problemas no me interesan. Ustedes se comprometieron a entregar este edificio en esa fecha y tendrán que cumplir. Pero es imposible, señor licenciado. He borrado dos palabras de mi vida, ingeniero. Pero e imposible. Esta noche citaré a las nueve a una junta de consejo extraordinaria. Lo espero a usted y a sus asociados. Conforme, licenciado. Comprindo, señor licenciado. Pero por las razones expuestas, no podremos entregar la obra gruesa en el tiempo que estipule el contrato. Quiero recordarles que hace exactamente dos meses, concedí una prórroga hasta fines del presente año. Y ustedes aceptaron. Por lo tanto, disponen de ese mismo plazo para cumplir. De lo contrario, mis abogados iniciarán la demanda. Buenas noches. Buenas noches, señor licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Que descanse. Atrévete. Mátame de una vez. ¿Por qué no lo haces? Porque te amo. Porque me amas. Confiesa la verdad. No lo haces porque me odias. Y si me destruyes, destruirías también ese odio. El único alimento que tienes para seguir arrastrando tu mezquina existencia. Te juro que te amo. Te juro que te amo. Lo sé, lo sé. Y también que me deseas. Pero tu amor es muy pequeño para vivir por sí solo. Tiene que ser alimentado por otra llama. Me odias porque te he llevado a este infierno en que vivimos. Y lo mismo me pasa a mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Seguir así. ¿Por cuánto tiempo? No, no lo sé. Tal vez por largo tiempo. El amor termina pronto. Pero esto... es más fuerte. Mucho más fuerte. ¿Qué les pareció? Acérquense. Muy bien, ¿eh? Gracias. Muy bien. Gracias. Felicidades. Gracias. Vamos a tomar una copa. ¿Vamos? ¡Hey! Eres un genio. La obra va a ser un escándalo. ¿Qué te pareció, Claudia? Muy interesante. Los sentimientos de los personajes tan llenos de contraste están muy bien trazados. Pero ¿cómo puedes decir eso, Claudia? Esos sentimientos son absurdos. Bueno, puede existir en algunas personas. Será en la mente del autor, pero no en la vida real. Es una obra muy moderna, ¿sabe? Nosotros los jóvenes pensamos. La inteligencia no tiene edad, amigo mío. Se tiene o se carece de ella desde el nacimiento. Ay, no le hagas caso. Así tan... seco como lo ves. Es el hombre más espléndido del mundo. Siempre ayuda a todos los artistas que le traigo. Te patrocinará la obra, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué les parece si tomamos una copa antes de comer? ¿Me ayudas, Víctor? Vamos. Estaban representando una obra y el señor se enojó mucho. Anda, déjate de chismes y no te metas en lo que no te importa. ¿Siempre ha sido así de enojón? Pues no decías que antes era muy bueno. ¡Lupe, ya cállate y vete a tender la mesa! Federico está cada día más irritable. ¿Tú sabes por qué? No. Pero si tanto te interesa, averígualo tú. ¿Soda o agua? Soda, te acompaño. El amor a una sola persona nos limita la vida, Federico. Hay que vivir. Vivir intensamente para poder así amar y comprender a todos. ¿Y tú estás dispuesta a ayudarme a esa comprensión? Sería una vivencia muy importante. ¿Como la de tu amigo el boxeador? Ah, esa es una vivencia especulativa. Además es monísimo. Y es muy importante en estos momentos. Porque si pierde el campeonato... ¡Oh! No, voy a salvarlo porque si no se lo devoran. Dinos la verdad. ¿Qué opinas de ella? ¿Qué opino qué? Que está muy buena. Él se refiere a Mónica, mi personaje. No, ¿qué opinas de ella como persona? Pues que está muy buena también. Mejor cuéntanos lo de tu último knockout. Ahora verán, sonó la campana. Quinto round. Y como en el round anterior ya le había cortado la ceja... Empecé a llavearlo con la izquierda... ...y esperando la oportunidad para darle con la derecha. ¿En qué piensas? ¿No te molesta a veces tanto esnovismo? Me divierte. Y me hace pensar lo importante que es una relación como la nuestra. Hipnotiza el fuego, ¿no? ¿Como tú? Eso me dijiste el día que nos casamos. ¿Y me gustó? ¿Y ya no? ¿No crees que nuestro amor se ha superado ahora? ¿Se ha elevado? No. No nos engañemos, Claudia. Comprendo tu sufrimiento, pero también comprende el mío. Las posibilidades que me dio el médico son más escasas cada día. Tu presencia diaria. El contacto de tu piel. Tu aroma. Sintiéndote. Compréndeme, Claudia. Compréndeme. Comprendo, Federico. Por eso debemos querernos ahora más que nunca. Por sobre todas las cosas. Gracias. 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 No, 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 no. Me llamo Claudia. ¿Y yo Federico? ¿Te duele mucho? No. Fue absurdo como nos conocimos. ¿Tú crees? No, 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 no. ¿Te parecería ridículo si te digo que te quiero? No. No, 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 no. No, 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 no. Mira, allá en el peñón termina la finca. Es hermosa. Claudia. María, todo esto es tuyo. ¿De qué sirve que me haya salvado la vida, doctor? Le repito que... ¿Usted volverá a tener una vida normal? ¿Normal? ¿Le parece normal... ...normal el que yo no pueda volver a tener relaciones con mi esposa? Dígame, doctor. ¿Eso será para...? ¿Será para siempre? Permítame explicarle. ¿Usted ha padecido una lesión medular parcial? Existe la posibilidad de que a través del tiempo... ...se puedan hacer conexiones nerviosas por otras vías. Lo que sí es muy importante... ...es que su actual estado anímico... ...no se convierta en una obsesión psíquica. ¿Divorcio? ¿Pero estás loco? Es que no comprendes que nuestro amor está por sobre todas las cosas. Estaremos unidos para siempre. Para siempre. Señor, ya llegó don Víctor. Hágalo pasar. ¿Deseabas verme? Te esperaba. Siéntate. A tus órdenes. ¿Vas a dar alguna recepción... ...o quieres que lleve alguna manada de ejecutivos extranjeros... ...a visitar las ruinas... ...y que la pasen muy bien? Quiero que salgas hoy mismo para Nueva York. Aquí están los pasajes del avión... ...y todas las instrucciones hasta la firma del contrato. ¿Es un trabajo difícil? No. No te lo hubiera dado. Solamente tendrás que preocuparte por lucir tu inglés... ...y tus conocimientos sobre quesos y vinos franceses. ¿Y cuántos días calculas? Aproximadamente una semana. Prepárate. Habrá cenas, cocteles, clubes nocturnos, envío de flores... ¡Mi especialidad! Tu especialidad. Buen viaje. I'll be seeing you, boss. El señor Valdez de la fraccionadora por el directo. Gracias, Andrea. Arquitecto. ¿Qué tal? Bueno, sí te los saqué en mi oficina. El jueves a las diez. Ajá. Sí, desde luego. Sí. Así son los negocios. De nada. Señor Andrea, ¿ya salió el señor Estevez? Sí, don Federico. ¿Puedo localizarlo en su casa? No. Gracias. Ya está listo. Puedes retirarte. Ven. ¿Azúcar? No, gracias. Yo también lo tomo sin azúcar. ¿Te gusta mi cabellera? Ahora vuelvo. Me encanta tu pelo. Te agradezco. ¿Regresarás tarde? No sé, mi vida. Hoy tengo muchas cosas que hacer. Pero trataré de regresar lo más temprano que pueda. Te aburres mucho sin mí, ¿verdad? Sola. Aquí. ¿Por qué no hacemos lo que te he ofrecido? Vamos a comprar un departamento en la ciudad. Vivimos un poco allá y un poco acá. No, sería lo mismo. Además, no me aburro aquí. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque he visto cómo has puesto cada piedra, cada ladrillo, solo para mí. Solo para ti. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Juan Bonito Potro Lástima que esté tan golpeado ¡Cúrelo! ¡Cúrelo! ¡Diantre de muchacho! Cómo me hizo correr el condenado Pero que lo alcanzo Y que recupero la maleta Es que ando re-retirado de mi casa Nada más que el sueldo me fue muy atractivo Y pues aquí estoy Ahora que sí es sabido Pues pa' qué me fijo en el sueldo ¡Echele! ¡Ay, sí! ¿Y es la primera vez que vienes? Ah, perdón, ¿que vienes a la capital, Juan? ¿Quieres frijoles, recitos? Bueno, sí. ¡Ay, perdóname! No hay cuidado. Ya te tengo tu juguito preparado. Está bien calientito tu café. ¡Te las voy a calentar! ¡Coqueto y salamero! ¿Quieres controlar a mi cereza? ¡Están bien repitos tus frijoles! La señora, llévale el jugo. ¡Ay, no me di cuenta! ¡Qué bonita es la señora, ¿verdad? Sí, y siempre tan sola. ¿Sola? Pues que su marido no está con ella. No, pues sí, pero es que él viaja mucho a México. Buenos días, señora. ¿Qué hacías? Ay, perdóname a la señora, pero ese Juan que llegó es tan chistoso. Bueno, pues guarden esos chistes para cuando no tengan que hacer. Sí, señora. ¿Qué hace usted ahí? Pues estoy viendo lo bonito que se ve desde aquí. Haga el favor de bajarse. Me gusta que me esperes, pero al mismo tiempo me apena que lo hagas. Te aseguro que regreso en cuanto puedo. Lo sé. ¿Alguna novedad? ¿Algún problema? No. Ah, sí. Llegó el nuevo caballerango. ¿No lo viste en la mañana? No. Hay algo en él que no me gusta. ¿Qué es? No lo sé exactamente. Si quieres lo despido. No te preocupes, se conseguirá otro. No, no es para tanto. Solo que ahora que está ese hombre aquí, prométeme que... ¿Qué quieres que te prometa? Tú lo sabes. Dorado no tiene la... Ah, está bien. Está bien, te lo prometo. ¿Ya estás bien? ¿Sí? Señora, ¿está listo el tordillo? Sí, gracias. ¿Le ha corto el estribo? Sí. Gracias. Listo. 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 Once hermanos. ¿Cómo siento lo de la muerte de su madre? Bueno, ¿y su padre? Mmm, pues todavía hay viejo para rato y anda hasta con novia. Sí, se ve en la raza. ¿Sabes? Estudio ciencia de las comunicaciones. Y me interesan las estadísticas de las relaciones eróticas de nuestro pueblo. ¿Las relaciones qué? ¡Claudia! Con permiso. ¡Pase! ¡Hola! ¡Hola! Diste largo tu paseillo, ¿eh? Hace rato que te espero. Bueno, pues, mucho gusto. Fue muy interesante nuestra plática. A ver si la continuamos otro día, ¿eh? Cuando usted guste. Ah, tuve que venir a Cuernavaca y se me ocurrió pasar a saludarte. No estarás ocupada, ¿verdad? No, no, en absoluto. Cada quien piensa como quiere, pero a mí no me gusta esa familiaridad con la servidumbre. Cuando menos en mi casa. No seas anticuada, Claudia. La belleza no tiene clases sociales. Y este es un caballo salvaje, ¿eh? Lo cambiaría por mi coche. Bueno, pero dejemos eso. ¿Te vienes a comer conmigo a México? Oh, ¿te puedo traer después o...? ¿O puedes esperar a Federico? No me gusta molestar a mi marido en su trabajo. Pero me da no sé qué verte aquí tan sola. Ya te he dicho que nunca me siento sola. Sí, ya sé. El muro y el árbol unidos para siempre, como dijo Federico. Muy poético. Pero muy aburrido, ¿no te parece? Como ustedes lo habrán comprobado, la inversión que hará el señor Orbañanos en este fraccionamiento es muy elevada. Por ello, las peticiones del sindicato que usted tan dignamente representa me parecen exageradas. No creo que sean exageradas. Usted debe comprender, señor licenciado, que nosotros somos quienes construimos las casas y otros quienes las disfrutan. Nuestros trabajadores también aspiran a vivir en casas propias. Naturalmente a precios razonables. Nuestras peticiones también son razonables. Después de todo, el costo de la vida sube. Bueno, pero esos son factores que... Permítame. El señor Muñoz ha dicho una gran verdad. Yo tengo una proposición que hacerle a su sindicato. Nada se pierde con escuchar. Primero, no se aumentarán los salarios ni las prestaciones sindicales durante el presente contrato. Segundo, como retribución a ello, yo me comprometo a financiar la construcción de 500 casas para sus obreros en unos terrenos que tengo en la colonia Fundación. Sigo escuchando. ¿Considera usted como precio razonable 80 mil pesos por casa pagaderos a 15 años con un interés del 4,5% anual? ¿Quieres más agua de limón, Juan? Si está hecha por ti, sí. ¿Deseaba algo la señora? Ya está lista la comida. No comeré aquí. Coman cuando gusten. Está bien, señora. Pero Federico, ese ofrecimiento tuyo al sindicato puede ocasionar fuertes pérdidas para ti. Relativamente. Estoy acostumbrado a obtener fuertes utilidades en mis negocios. Para mí los buenos negocios son aquellos que benefician a ambas partes. Además, debemos enfrentarnos a la realidad. Los tiempos cambian. Hace años ganábamos más. Hoy ganamos menos. Pero ganamos. ¿Señor? Diga. Perdone, don Federico. Está aquí su señora. Le aseguro que sabiendo cómo cuida a mi esposo, jamás me preocupo cuando llega tarde. Gracias, señora. Vaya, que agradable sorpresa. Qué gusto de verla, Claudia. ¿Qué tal, Andrés? Pasa mi vida. Cariñosa Silvia. De su parte. Prepárame el proyecto de contratos sobre estas bases. Encantado. Voy a estar en mi oficina. Envíeme los contratos de Colombia. Sí, don Andrés. No quería molestarte, pero Andrés empeñó. ¿Pasa algo? No, nada. Vine a hacer unas compras y pasé a ver si comíamos juntos. Desde luego, si puedes. Claro que puedo, mi vida. Y con mucho gusto. ¿Sabes, Federico? Te mentí. No vine a hacer compras. De pronto sentí la necesidad de estar cerca de ti. ¿Y la causa? En realidad, ninguna. Solo que a veces me urge estar cerca de ti. Como para sentirme protegida. ¿En contra de qué? No lo sé. Tal vez en contra de mí misma. ¿Te molesta? No. No, ¿cómo va a molestarme, mi vida? Siempre tendrás mi cariño y mi protección. En el momento en que gustes. Don Federico. ¿Sí? Perdone, lo llaman de larga distancia. Gracias, Ricardo. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Víctor, soy yo. Ajá. Sí, ¿qué pasa? Dime. ¿A Nueva York? Ah... Sí. Tomaré el avión esta misma noche. ¿Qué pasa? No, 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 no te preocupes. Llegaré al hotel. Ningún negocio es fácil. Hasta mañana, entonces. ¿Por cuánto tiempo? Se le complicaron las cosas a Víctor. Dos o tres días. Regreso el sábado. ¿Nuestro brindis sueco? Nuestro brindis sueco. ¡Skoll! 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 En cambio, para mí esa actitud de Federico me hace quererlo mucho más. Perdona la confianza, pero tengo un hambre bárbara. ¿Por qué no ordenas unos bocadillos? Ya los ordené. ¡Lupe! Se está tardando demasiado. Enseguida vuelvo. Van a ver al caballerango qué tipazo es. Lo voy a traer con cualquier pretexto. Ah, no se te olvide que tú eres descubridora de artistas, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Qué divertida nos vamos a dar. ¿Y Lupe dónde está? Fue a llevarle un refresco a Juan. Ahorita viene, señora. ¿Te falta mucho? No, que va. Enseguida está. Lupe, por favor, lleva estos bocadillos. Sí, señora. Sí. Sí, señorita. Señora, le hablan de Nueva York. Que esperen, voy a contestar desde la estancia. Un momentito, por favor. Sí, habla la señora Orbañanos. Federico. Qué gusto escucharte. Sí, estoy bien. Solo que te extraño mucho. Tenías razón, Angélica. El señor podría hacer un nuevo galán de cine. Y dígame, ¿ha hecho pesas, ejercicios? No, no, señorita. La belleza de los cuerpos debe ser siempre natural. Usted me apena. No se apene. Y dígame, ¿cómo se llama? Juan de Dios Barrales Alcántara, para servir a ustedes. Ahora sácale unos close-ups. ¿Unos qué? De cara grande. Voltee para acá. Volteando para acá. Sonría. Eso, muy bien. Quita la mano, hombre. Eso, muy bien. Ahora volteese. Sí, así. Eso. Ay, niña, que quites la mano. Perfecto. Ya basta. Está bien, Juan. Puede retirarse. Con permiso. Lo echaste todo a perder. Pero si era una diversión muy sana. ¿En mente sana? Disculpe, la señora. ¿Está usted molesta conmigo? No, Juan. Porque había de estarlo. Pues lo digo por lo de ayer. ¿Lo de ayer? No le entiendo. Por lo de las señoritas que me fui con ella sin su licencia. Ah, sí. Pero no fue culpa suya. Ellas lo llamaron. Dígame, señora. ¿Tiene usted algo en mi contra? Porque si es así, me largo ahora mismo. No, Juan. No tengo nada en contra de usted. Gracias, señora. Gracias, señora. ¿Hola? Federico. ¿Cómo estás? Te he extrañado tanto. Y yo a ti. Esperaba tu llamado. Yo también. No pude hacerlo antes. Ajá. Todo el tiempo. Sorpresa. Regresamos mañana al mediodía. Ah, cuánto me alegro. ¿En qué vuelo y en qué compañía para ir al aeropu... No, no hace falta, mi vida. No te preocupes. Yo iré directamente a casa. Es que... Está bien. Esperaré aquí. Hasta mañana, amor mío. ¿Puedo ayudarla en algo, señora? Gracias, Juan. ¿Pero por qué siempre está pendiente de mí? Solo quiero ayudarla. ¿Y usted cree que necesito ayuda? Es que siempre está tan sola. Es usted un impertinente. Yo nunca estoy sola. Disculpe, la señora. ¿Puedo partir leña para la chimenea? Como guste. ¡Claudia! ¡Claudia! Mi vida, te extrañé mucho. ¡Uh, qué trabajadora! ¿Qué estás haciendo? Arreglando mis rosales. ¿Ah, sí? No te esperaba tan temprano. Ah, es que a última hora logré un vuelo sin escalas. ¡Qué suerte! Y te felicito. ¿Vamos? Estaba pensando, ¿por qué no hacemos un viaje alrededor del mundo? Mi cielo, tú bien sabes que ahora no tengo tiempo. Sí, ya sé. Tu trabajo. Tu trabajo que exageras para no estar cerca de mí. Claudia, quedamos en que no nos reprocharíamos nada. Está bien. Me perdonan un momento. Enseguida vuelvo. Adelante. Salud, salud. Claudia, ven. Sácanos de una duda. Mr. Puddlewool está fascinado con tu casa. Pero quiere saber qué significa Tostly. Lugar de coyotes. No, de conejos. Pero ¿dónde están los coyotes? A veces los invitamos. ¿Verdad, Víctor? Claudia está radiante. Cuando no se es feliz, hay que fingir ante los demás. Lo que sucede, señor Puddlewool, es que Tostly quiere decir lugar de conejos. Y lugar de coyotes se dice cocoyo. Estás muy irónica esta noche. ¿Qué te pasa, Claudia? Parece que todo te molesta de mí. Hasta que me guste tu marido. Eso no. Significa que tienes muy buen gusto. ¿Entonces soy muy moderna? Tampoco. En todas las épocas han habido mujeres como tú. Solo que ahora están de moda. Y antes, completamente out. Con permiso. ¡Hey! Creo que la señora está bebiendo demasiado. Ay, tú siempre tan chismosa, Lupe. Ay, si no la critico. Si yo me casara y durmiera en habitaciones separadas, pues yo también me emborracharía. ¿No es cierto, Juan? Don Federico duerme en el búngalo. Desde que se cayó del caballo y se enfermó. No quiere darle molestias a la señora porque la quiere mucho. Ándale, alcánzame esos vasos. Ándale, alcánzame esos vasos. Ándale, alcánzame esos vasos. Ándale, alcánzame esos vasos. Juan, ¿en tu pueblo ibas mucho a los bailes? No tenía tiempo. Ven, vamos a bailar al otro patio. Ahí está otro día. Claudia, necesito tu ayuda. Sí, espérame. ¿Nerviosa? Esta noche todos estamos muy nerviosos. De ti no me extraña. Trabajas tanto. Pero de Claudia. ¿Le pasa algo a Claudia? Por Dios, Federico. No me digas que no lo has notado. Pero si tú siempre le adivinas el pensamiento, yo diría que no solamente está nerviosa, sino completamente desentrada. Y por algo básico. Y tú como buena psicóloga, has encontrado las causas. Naturalmente. Y también con tu misterio. Vaya. Qué interesante. ¿Y cuáles son? Una sola. Federico, ustedes no son felices. Podrás engañar a los demás, pero a mí. ¿Y sabes cuál ha sido tu equivocación? No. ¿Cuál? Pretender una felicidad total. Esa felicidad que no existe. Solo podemos ser felices a ratos por momentos. Y hay que tomar la vida así. ¿Y tú crees que podrías darme esa felicidad momentánea? Pruébalo. Te equivocas. Tú no podrías darme esa felicidad ni por un segundo. Víctor, ¿sabes? Ya estoy harta de tanta trascendencia. ¿No crees que también debería hacerse el amor solamente por deporte? Me encantan los deportes. Me encantan los deportes. Me encantan los deportes. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué importa? Soy tan feliz. ¿Tú no? ¿Me amas? ¡Qué tonta pregunta! Como si no lo supiera. Pero a veces necesito que me lo digas. Oírte decir, te amo. ¿Crees que hay alguna mujer más dichosa que yo? Eres mío. Totalmente mío. Nadie posee el espíritu de un hombre así. ¿Qué más puedo pedir? Las palabras son tan importantes en ocasiones. Muy importantes. Te amo. 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 ¡Gracias! ¿Quiere dictarme el contrato de las casas de los obreros? No. Ya es muy noche. Yo lo grabaré. Mañana temprano usted lo transcribe y le pase una copia al licenciado. Vaya a descansar. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches. 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 para nuestro amor, un amor único, para siempre. No debiste esperarme. Es muy tarde. No tenía sueño. Además, deseaba tomar un coñac contigo. No me caería mal. La noche está fría. Las mujeres somos muy tontas. ¿Por qué? No sabemos disfrutar los sentimientos profundos, los verdaderos, y a veces exigimos mucho. Federico, no volvamos a herirnos. Tenemos toda la vida para ser felices. ¿Qué? 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 Te quiero tanto ¿Por qué lo dices de esa manera? Porque necesito que me creas Dime que me crees Sí Te creo, Claudia Te creo Buenos días de Dios, patrón ¿Qué deseaba el señor? Dígale una vez que quiere It's Tensما Marina Dígale una vez que quieres Dígale una vez que quiere Señora, ya no puede rechazarme. ¿Con qué derecho? Tenemos que hablar a solas. ¿Está usted loco? Sí, loco por usted. Déjeme, puede venir alguien. La espero esta noche en el granero. Si no va, ya no me importa lo que nos pueda pasar a usted y a mí. ¡Qué descanso estar a tu lado! Me alegro, pero ¿por qué lo dices? He pensado tanto, he recordado tanto, como nos conocimos, como te seguía. Creo que te asedié como una fiera sorpresa. ¿Recuerdas? Sí, recuerdo. Hasta que la adversidad se interpuso entre nosotros. No continúes. ¿Por qué no? ¿Ya no me atormento? Al contrario, esos recuerdos me dan un gran valor. La felicidad que me has dado vale, vale toda una vida. ¿Pero por qué hablas en pasado, si te la seguiré dando mientras viva? Déjalo así, en pasado. El pasado es más noble que el presente. Déjalo buenos recuerdos y... y olvida los malos. ¿Estás nerviosa? Comprendo por qué. Siempre te pones nerviosa con el viento. Tranquilízate. Voy a descansar. Todo ya Hand Podcast. Vídeo. Vas Martín. No me toque. ¿Entonces a qué vino? A decirle que no quiero volver a verlo. Ni un día, ni un minuto más. Tiene que irse ahora mismo. Pero es que eso no puede ser. Solo pienso en usted. Solo vivo para usted. No me importan las distintas clases sociales. Usted me enseñó que en el amor no importan las clases sociales. No pronuncie la palabra amor. En sus labios es una blasfemia. El solo verlo me da asco. Asco por usted y por mí. Eso dígamelo usted en mis brazos. ¡No me toque! ¡Suélteme! ¡O lo asoto como la bestia que es! ¡Federico! 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 La felicidad que me has dado vale toda una vida. ¡Federico! 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 Gracias por ver el video.